La educación es el camino y con ese objetivo, desde la Asociación Colombiana de Medicina Interna, continuamos generando espacios de desarrollo profesional continuo y es así como surge el II Congreso Regional de Medicina Interna, integrador de salud y paz en tiempos de violencia. Del 18 al 19 de junio estaremos conectados compartiendo conocimiento. Inscríbete en www.acni.org.co. Invita ACNI, Asociación Colombiana de Medicina Interna, Médico para Adultos.